Let's go Me dedicaré a adorarte Cuán sublime eres Hablaré a todos sobre ti Te elevo mi oración En estos tiempos Estemos alegres por Dios el amor que nos da En estos tiempos Cantemos al Señor y rindamos alabanza En estos tiempos Adoremos y amemos lo que es Él En estos tiempos Oremos al Señor y declaremos que vive Alégrate Demostre toda la gloria y el respeto Alégrate Y demostre todo el honor porque Él es perfecto Abarta un momento Para darle lo mejor pues Él lo merece Demos gracias a Dios con lo que somos y nuestra alabanza Todo es por su amor 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 Sabemos que Él ganó Sabemos que Él ganó Sabemos que Jesús tiene la victoria Ahora le decimos al mundo Que sólo Jesús te salva Círculo de ganadores Se entregó como Él Sacrificio perfecto El amor cargó nuestros pecados Círculo de ganadores En estos tiempos Estemos alegres por Dios el amor que nos da En estos tiempos Cantemos al Señor y rindamos alabanza En estos tiempos Adoremos y amemos lo que es Él En estos tiempos Oremos al Señor y declaremos que vive Alégrate Demostre toda la gloria y el respeto Alégrate Demostre todo el honor porque Él es perfecto Aparta un momento para darle lo mejor Pues Él lo merece Demos gracias a Dios Con lo que somos y nuestra alabanza Todo es por su amor 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 Sabemos que Él ganó Sabemos que Él ganó Sabemos que Jesús tiene la victoria Alégrate 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 Y demostre todo el honor porque Él es perfecto Aparta un momento para darle lo mejor Pues Él lo merece Demos gracias a Dios Alégrate 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 Alégrate